...a nuestros colegas, compañeros de la radio, la radio que es cómplice de la carrera musical de todos ustedes. Así que, que viva la radio y que viva la música. Y viva los nominados. Gracias por tenernos aquí, muy emocionados, mucha suerte a todos. Y vamos a ver quiénes son los nominados. Mejor álbum que ante autor, todavía. Francisco Céspedes, Vidas para Contar, Javán, Arde Estocolmo, Polvo, Pedro Guerra, Mis Américas, Volumen Medio, Kevin Johansen, Más de Nada, Auténtico, Alejandro Lerner, Manuel Medrano. Hay fans aquí, ¿verdad? Que se escuchen las fans. Fans, sigan gritando porque ganó Manuel. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Vamos. Vamos, vamos hacia allá. Ganamos, por puta. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vaya, vaya. Guau. 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 Voy a gastar los 40 segundos diciendo guau. En serio, estoy muy emocionado, sin shock. Realmente no lo puedo creer Quiero dedicarle este premio principalmente a mi familia A mi mamá, gracias A Dios, a cada una de las personas que han hecho esto posible A mi segunda familia, Warner Music A mis mentores, Cabeto Galeano Jorge Ovale, Mecha Montejo Mis músicos Y cada uno que día a día ha soñado conmigo Y me ha ayudado a conseguir este sueño Gracias a la Academia por hacer esto Gracias